Buenos días, bienvenidas a Vlogmas, día número 6 Algo así, amanece el día y eso que más temprano, bueno por ahí abrí el ojo como a las 6 de la mañana La ventana estaba empañada y estaba oscuro, todavía no había amanecido por completo Entonces decidí dormir un poquito más porque no tengo clases Miren, ven, esta es mi perspectiva desde la cama allá arriba, voy a bajar Bueno ya desayuné, hoy es lunes y hoy es lunes parece estar súper nublado y parece que hoy va a ser un día frío No me he bañado, todavía sigo como con ropa así, mi pijama, bueno es una pijama, una pijama No me quería perder el desayuno, entonces me puse un abrigo y salí, me puse también unos tenis Comí un bagel y una granola, es como mi go-to, sé que va a estar bueno Y sé que va a estar rico y me va a llenar, entonces bagel y granola Y ya pues no sé, ay que todavía no me quiero bañar Voy a bañarme, sí voy a arreglarme, pero no ahorita, más tardecito Tengo una clase, mi primera clase del día, pero es online Todos los estudiantes tienen una hora de esa materia, como a la semana siempre Entonces pues esa es la mía, es online, entonces pues no importa Y ya después en la tardecita sí tengo dos clases presenciales, ahí sí ya tengo que estar arreglada Pero mientras tanto no, entonces me alcanzo a arreglar, hacer la clase online Luego ir por mi almuerza, almorzar tranquila y luego hice mis clases presenciales Y creo que ese va a ser mi día, hoy no creo que pueda salir Porque bueno, está haciendo un montón de frío, está incluso como nevado No, nevado no, nublado Y dos, pues mi día está full de clases, así que no sé Bueno, yo estoy enviando los clips del blog más día número 5, está ya en el 40% Y mientras tanto les quiero hacer un mini haul De lo que conseguí ayer, que ayer fui a Palosites Mall Es un mall, un centro comercial súper súper grande En realidad fuimos allá a las 4 de la tarde Y pues allá se eran las cosas a las 7 Entonces sí fuimos un poquito tarde, casi no pudimos como mirar muchas cosas Como que fuimos a la fija Pero ahora sí les vamos Bueno, fui a Sara porque necesitaba comprar unas cosas de ahí O sea, yo fui como con una lista y se estaba hablando con otra chica Como que es mejor hacer compras conscientes Cosas que uno tiene en una lista porque lo necesita O porque realmente lo va a usar Entonces bueno, está primero Está... no es un saquito Bueno, sí, sí lo es Pero es que no tiene mangas Me pareció súper súper bonito De hecho yo lo había visto y no estaba en mi talla Entonces dije, ay no, está muy triste Pero después lo vi en mi talla Entonces dije, sí Obviamente en este color beige Que es mi color favorito Aquí está Y la tela se ve suavecita Así súper de lana Muy Christmas No sé por qué ¿Por qué lo oí? ¿What? Bueno, ahí está Y después... Ay, ahí tapó la cámara Y después este pantalón Solo conseguí dos cositas Que me llamaron así mucho mucho la atención Porque yo solamente llevo como puros pantalones Como oscuros Y no tanto claritos Y pues casi no tengo pantalones claritos Como unos jeans Así Estos son de Marine Straight En Stone Grey Esto no es grey Esto es beige Bueno ¡Miren estos! Creo que este mismo pantalón Ya lo tengo En negro Y en azul Y me gusta tanto el modelo Que lo quise comprar En color beige Algo así está Bueno, en realidad Originalmente Bueno, tengo un pantalón azul Y otro que ahora es negro Porque antes era gris Pero le pasó algo con... Bueno, se manchó Y quedó como una mancha blanca Con... No es detergente Con cloro Entonces lo mandé a tañir de negro Entonces tengo negro y azul Y ahora este ¡Tarán! Está súper súper bonito Aquí está ¡Pirín! Y eso fue lo de Sara Fuimos a Forever 21 Pero de ahí nada Me llamó la atención Y luego fuimos a Target Y el Target A ver, les muestro Compré estos nachos Porque no se me acuerdan Pero yo había comprado Esta salsa Y estaba en la mitad Y se me acabaron los nachos Entonces pues necesito más nachos Para terminarla Así que ahí está Compré estos mini pretzels Estos ya los había comprado En San Diego Es que son espectaculares Pretzels cubiertos de chocolate Acá hay que tener snacks Porque a veces Bueno, se pierde El almuerzo O no sé Tiene hambre Entre clases Ya tengo mi reserva Es más Luego Estos mini cinnamon rolls Que tengo antojo De cinnamon rolls Y creo que es lo más Christmas vibes De la vida Así que aquí están Y bueno Antes Antes de ir a Palosite Small Yo había ido A 7-Eleven Y a CVS En 7-Eleven Compré Un bagel Para comer Porque Tenía hambre Y este muffin Para después Creo que es un blueberry muffin Igual Mi reserva es Nice Y en CVS Compré este esmalte rojo Christmas vibes Y ya Ese fue todo El mini mini haul Espero que les haya gustado Voy a organizar esto Voy a listar Como mi outfit Y No sé Qué más hacer Tengo fereza En serio Hoy no van ganas de salir Porque En serio El día Es tan cómodo Como que no veo Lo que está Al fondo No se ve Está nublado Pero bueno Ay Dios mío Ese bebé Tiene frío Hoy Tiene frío Mi amor Está lloviendo mucho Ese bebé Tiene frío Tiene frío Tiene frío ¡Gracias! Yo estoy por acá picando de mi bolsa de snacks Entonces, rewinding un poco, durante la renaissance, si nos recuerdan, la primera gran migración creó la renaissance de la renaissance y luego la renaissance de la renaissance creó la jazz musica, que es esta combinación aquí Llegué aquí, ya en los 2 y 20 años ya estaba cerrado, entonces después fui a la tiendita que queda, ya no había almuerzos ¡Ay, no! Todo fue porno Pero bueno, ya tengo la de mañana, así que eso es bueno, me toca faltar el primer bloque, entonces voy a ir al segundo Pues Serena, el ring light, eso se necesita, la niña para grabación y eso se necesita Esta caja también porque es de la nueva campaña que va a hacer ella, al igual que aquella Esto es uno de los documentos, se tiene que ir Como hace con la patita ahí afuera Pi, la media Pi Hoy no he grabado casi nada A ver, ¿qué les cuento de mi día? Bueno, no, hoy fue prácticamente full de clases Y tuve una hora libre En esa hora libre me fui a Target a conseguir unas cosas que estaba súper súper urgente para una campaña Pero, o sea, era ir a Target, comprar las cosas y devolverme Y es lejos, tocaba pedir Uber Entonces, no alcancé a llegar al primer bloque de una clase Me lo perdí, entonces llegué al segundo, pero bueno, ahí está Acabé de ver una película súper súper buena Y son casi las 10 de la noche y no he hecho la tarea que es para mañana Aquí la estoy haciendo por ponerme a ver Netflix Pero bueno, ya la estoy haciendo, estoy poniendo música para, no sé, como para ambientar el mood Mientras hago la tarea Vamos a responder unas preguntas que estoy revisando aquí Que Sofi puso como una cajita en Instagram A ver cómo nos va Ok Listo Sofi, ¿qué alimento come Pili? En las mañanas, Pixi La comida es concentrada y el almuerzo Si se le da carnita, pollito, pescado, sin sal Es sólo para ella, un pedacito ¿Cuándo vuelves a Bogotá? ¿Cuándo vuelves Sofi a Bogotá? El sábado El sábado, si Dios quiere, regresa ¿Celebrarán el día de las velitas en Nueva York? No sabemos Sofi no, porque esa es una tradición aquí en Colombia Ya en Estados Unidos no se celebra el día de las velitas En Latinoamérica, ¿no? No, eso no es en todos los países En Colombia se celebra Pero nosotros, no sé Sí, de pronto mañana Pero no vamos a estar acá en Ibagué Es virtual Con Sofi la vamos a hacer Vamos a encender las velitas virtual De hecho, le llegaron unas súper lindas ¿Tus papás se van a mudar? Es que no es mudar, mudar Porque acá ni siquiera Era provisional Era provisional Sofi, ¿cuánto tiempo estudió inglés? Desde los 5 años está en un colegio bilingüe En realidad ella nunca ha estudiado inglés Inglés como tal en una escuela Sino que en su colegio Pues bilingüe Y la servió un montón Y yo pienso que el autoaprendizaje También ha sido súper, súper vital En ese proceso de ella Porque practicar, ver las películas en inglés Sí Leer Escuchar música Ella, ustedes se dan cuenta de que ella escucha música Es en inglés Ella en español casi no escucha música Los libros últimamente llevan varios años que es solo en inglés ¿Cómo fue que te dieron permiso a tus papás para ir de intercambio? O sea, uno confía siempre en la niña Sabe la educación que le ha dado Y eso es una experiencia enriquecedora para ella Además, siempre tenemos contacto de ella Sabemos por dónde se desplaza, en dónde está Sabemos cuando se va de un lado al otro Nosotros tomamos el servicio Y no hay ningún problema O sea, está ella bonita Tomamos el servicio ¿Cómo así que tomamos el servicio? Bueno, sabemos el servicio de transporte en el que va y todo Life 360 se llama la aplicación Para saber por dónde va, sí Y en el caso de ella transportarse de un lado al otro Pues ella ya se transporta con Uber ¿Qué edad tiene tu madre y tu padre? Yo tengo 37 48 ¿Por qué van a alquilar el apartamento? Porque nosotros básicamente todo lo tenemos Y todo gira alrededor de Bogotá ¿Qué estudió tu papá y tu mamá? Yo estudié contaduría Yo estudié, primero hice una carrera de diseño de modas Y después sentí que algo me faltaba Así que estudié marketing y publicidad ¿Cómo escogieron el nombre de su hija? Yo quería siempre que se llamara Alejandra Lo tenía clarísimo desde siempre Y decíamos que si era un niño se llamaría Sergio Alejandro Alejandro, sí Y el primer nombre que en realidad es el que más usa O más, los personas las llaman Sofi Fue por tu hermana Sí, fue casi de último momento que nosotros le dijimos que Alejandra con quién Con qué cuadraba ahí Y una de mis hermanas dio esa opción Mi amor, no le hago servir a groseros ¿Cuándo se casaron? Abril del 2005 ¿A qué edad tus padres te tuvieron? ¿Tú cuántos tenías? Yo tenía 21 Yo 32 ¿Cómo hacen parte de una relación bonita de padre e hija con Sofi? Comunicación Ay, ¿y comunicación con un bebé? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Creen que han hecho buen trabajo como padres de una hija única? Contesta Hemos tratado de ser unos muy buenos padres O sea, no es nada fácil ser papá Y... Ven si quieres te tengo acá Y en el caso de Sofi que es una niña tan especial Una niña que le enseña a uno muchas cosas Me pregunto cómo se sentirá Pili sin Sofi Pili cómo te sientes sin Sofi Ahí ya pueden ver cómo se siente sin... Es que yo creo... Ay, mi cosita Analizándolo bien Analizándolo bien Pili es muy apegada a nosotros Más que a Sofi Número Más que a Sofi No No Muy No 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 ¡Suscríbete al canal!